Hola que tal amigos, aquí saludándolos y aquí estamos imprimiendo un bonito banner para modular 15x15 que es de Pop Festival y ahí está amigos, ahí está, estamos imprimiendo en material de brincolín, material de jumper, lona gruesa amigos como podrán ver, material bueno, espero que sí amigos y también aquí tenemos algunas de Halloween, por ejemplo esta muy bonita aquí está otra con los fantasmas aquí está otra con unas calabazas de colores ahí está, aquí está otra con unas calabacitas otra con una calabaza unos fantasmas muñequitos, monstruitos ahí está otra, unos fantasmas, una brujita y unas calabazas bueno amigos, tenemos diferentes recuerden hacer sus pedidos al 714-595-6093 recuerden que hacemos banner para todo tipo de negocio, para todo tipo de brincolines o jumpers y también tenemos amigos, también tenemos, recuerden, ahí está de los piratas y ahí está otro, miren qué bonitos, tenemos de los piratas llámenos, llámenos, llámenos para mandarles por texto la lista o el catálogo por texto enumerado amigos también tenemos estos bonitos banners de unicornio ahí está, y recuerden que es para 13x13 o 15x15 se los podemos hacer lógicamente son dos medidas diferentes ahí está, tenemos estos dos también tenemos varios más amigos tenemos este, miren y también tenemos en figuras pastel o en colores pastel por ejemplo este ahí está los podemos personalizar por un costo extra se los podemos personalizar les podemos poner su logo y su número de teléfono miren qué bonito este es uno de los que más se venden amigos también amigos y amigas si necesitan backgrounds para parties o para fiestas también se los podemos hacer rectangulares para que lo usen como backdrops para atrás de la mesa del pastel o de los dulces se los podemos poner se los podemos hacer para que los cuelguen con un tubo próximamente vamos a sacar ese diseño también vamos a sacarlo en en todo lo que tenga que ver con ahí está, miren y miren qué bonito está este banner de butterfly de mariposas recuerden que se los podemos hacer en rectangular y también para módulo o para backdrops o backgrounds ok, como lo necesiten miren qué bonito ahí está 714-595-6093 es nuestro número de teléfono para más información recuerden que mandamos para todo Estados Unidos y aquí tenemos también los happy bird de banners para módulo 13x13 o 15x15 recuerden que son dos medidas diferentes asegúrense de saber qué medidas es la que necesitan si el 13x13 o 15x15 ahí está miren qué bonito ahí está ahí está amigos ahí está ahí está y seguimos trabajando amigos ahí está ahí está otro happy thanksgiving ahí está otro calabacitas ahí está aquí está y ahí está ya viene la navidad también amigos ya viene la navidad tenemos de navidad también banners para modular jumpers modular o bounce house modular ahí está ahí está otro amigos happy holidays ahí está santa recuerden que les podemos mandar su banner para todo Estados Unidos por favor contáctenos para mandarles el catálogo por texto tenemos más de 600 y pico de diseños más de 600 diseños llámenos al 714-595-6093 si tu amigo o amiga tienes otro tipo de negocio también podemos hacer cualquier tipo de banner para tu negocio o cualquier tipo de evento hacemos banners personalizados para todo tipo de negocio por favor contáctenos hasta el 714-595-6093 aquí están unas fotos de los animales de Hawái si tienes una fiesta tropical un rincolín tropical ahí está Hawái Fuerza Aérea soldados, amigos hay que hacer el army muy bonita ahí está y ahí está ahí está también tenemos esos de policía el manager es para policías niños que quieren ser policía ahí está ahí está amigos bueno recuerden amigos que tenemos más de 600 o 700 diseños para escoger por favor pidan su catálogo por un mensaje de texto al 714-595-6093 recuerden que también fabricamos water slice brincolines o moonwalks como les digan y tenemos de todo recuerden visitarnos en nuestra website superjumpsells.com también les dejo la descripción o el link abajo de nuestro el link de nuestro Facebook y el link de nuestra website y un saludo espero que se encuentren muy bien y hasta el próximo video bye bye también tenemos de deportes aquí también tenemos bailarina ahí está muy muy bonito el diseño para todas las niñas si quieren ser bailarinas bailarina